cirujano, piloto de Dreamliner, formó parte del equipo de médicos aeroespaciales que realizaba la estipulación de los navegadores espaciales de la NASA y está en entrenamiento para las futuras misiones a marco. Va en serio, es ciencia, no fantasía ni ficción, pero para eso tenemos que saber cómo es marco y cómo podemos transformar a marco. Y una de las principales herramientas que se requiere es la biología, se requiere una ingeniería biológica para transformar a marco. Jóvenes, ¿se encuesta a su futuro? Pero, ¿qué pasó en ese año? Por problemas matemáticos, de interpretación de números, de equivalencias, esa misión que algunos, he visto dos cifras, una cifra menciona que la misión fue como de 150 millones de dólares, otra dice que fue como de 250 millones de dólares, terminó formando un democrata en el marco. Era una misión conjunta norteamericana y europea. Los europeos usan el sistema internacional. Los norteamericanos usan el sistema inglés. Es el único país que sigue usando el sistema inglés. Alguien en Estados Unidos hizo mala interpretación de los números europeos. Y al programar la entrada de la nave a Marte, tenía que entrar en órbita, era un orbitador. Se convirtió en un odio en Marte. Bueno, una interpretación errónea de los datos numéricos. Entonces, chicos, las matemáticas son muy importantes. La interpretación es más todavía. Tenemos que encontrar cantidades, pero ya hacía de interés biológico. Vamos a seguir haciendo algunos ejemplos, planteando algunos ejemplos que no necesariamente salen de la biología, incluso ejemplos prácticos de fenómenos naturales, aunque no sean biológicos. Para tratar de entender qué es una función. Pues una función, ya está descrito en la página de Facebook, aquí voy a ponerlo tal vez con otras palabras, es una relación entre, llamémosle cantidades. cantidades que cambian. El tiempo cambia. Y tenemos que medir el tiempo. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Lo podemos medir, decía yo, con días, con meses, con años. ¿Qué es un año? ¿Qué es un año? ¿Cómo sabes que son 365 días? ¿Cómo sabes que la Tierra tarda, tarda 365 días en dar la vuelta al dedo del Sol? Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Que mucho de lo que nos enseñan en ciencia, o de ciencia, nos lo enseñan como si fuera magia, mitisismo, religión. ¿Casi lo aceptamos por dogma de fe? ¿Cómo podemos? Es más, el año se descubrió, y por eso están los calendarios antiguos que tenían los mexicas, los mayas más antiguos que tenían los mexicas. Hay una pieza, una pieza, o sea, un hueso viejo, que encontraron unos arcteólogos en África, que una vez fechado con métodos radiológicos, lo fechaban con una antigüedad aproximadamente de 20.000 años. 20.000 años. Pero se me fue un gallo. Y ese hueso tiene unas marcas que la interpretación que hacen los arqueólogos es que parece un calendario que tiene 20.000 años antiguos. Quiere decir que tal vez hay disputa y controversia en cuanto a la certidumbre de esa interpretación. Pero los datos sugieren, como decimos en ciencia, sugieren fuertemente, en inglés lo escribimos strong issues, our results, strongly suggest, los resultados fuertemente sugieren que que puede ser un calendario. Y apenas hace 500 años alguien nos dijo la Tierra no está en el centro y no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, sino que es el Sol el que está en el centro y la Tierra la que gira alrededor del Sol. En Nicolás Copérrico. Hace 500 años. Pero hace 20.000 años, probablemente, o ya los sumerios, hace 5.000 años, conocían del año como 365 días y un poco más. De hecho, actualmente, el número redondo son 365.25. 365 y un cuarto de día. ¿Bien? Ok. Pero, ¿cómo surgieron nuestros antepasados? Creyendo que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, que hay un periodo o un ciclo temporal llamado año que tiene ese número de días de duración. ¿Por las estaciones? Tinosuares, Tlalba, Tlalba, Allende. Las estaciones eran los cambios climáticos cíclicos. Sí, hay épocas del año en las que hace más frío y hay épocas del año en las que hace más calor. Se caen las hojitas, los niños corren sobre ellas y crash, crash, las flores florecen, los jóvenes se enamoran. No. Tal vez, pero no, es demasiado impreciso. O sea, la posición del Sol, ¿no? En un momento determinado. Sobre el horizonte. Sobre el horizonte. Ya no voy a mostrar las fotos, ahí las tengo. He tomado fotografías del horizonte del amanecer y del atardecer. Y uno ve cómo a lo largo del año va cambiando la posición en la cual el Sol sale o se mete. Eso sigue siendo un lenguaje fósil, digo yo, ¿sí? Reminiscente cuando pensábamos que era la Tierra a la que estaba en el centro y el Sol giraba. No. Cuando el Sol aparece o lo vemos en el horizonte al inicio del día o en el horizonte al final del día. Ese, lo que observamos es que cambia la posición sobre el horizonte, llega a un extremo hacia uno de los puntos cardinales, de hecho se desplaza lo vemos en el este y en el oeste y se desplaza aparentemente del norte a sur y viceversa. ¿Correcto? Por cierto, ¿por dónde sale el Sol? Por el este, digamos. Solamente un día a la... dos días al año. Los demás días salen cerca del este y se ponen en el horizonte sobre el oeste solamente dos días al año. Los demás días, pues por ahí, pero no exactamente. Es decir, si este es el horizonte y hacia acá está el este como lo vimos en la imagen del... aquí el Sol solamente sucede dos días y se desplaza aparentemente se desplaza hacia... ¿hacia acá qué está? del norte y hacia acá está el sur. Dependiendo de dónde estemos en el planeta Tierra, este desplazamiento va a ser mayor o menor. Depende de nuestra latitud sobre la Tierra. ¿Qué tan cerca estemos o no del Ecuador? De eso depende este intervalo. Y el punto medio al amanecer está en el este y al atardecer está en el oeste. Y solamente unos días al amanecer. ¿Cuáles son sus dos días? Los equinoccios. Los equinoccios. ¿Qué días son? ¿Septiembre? ¿Y el otro? ¡Marzo! Seis meses de diferencia. Un intervalo de seis meses entre marzo y septiembre. ¿Sí? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis. Seis meses. Y de septiembre a marzo otros seis meses. Octubre, marzo, diciembre, enero, febrero, marzo, seis meses. ¿Bien? ¿Qué día? Varía un poco. Pero sí, alrededor del veintiuno. Por cierto, este año el equinoccio será el próximo día martes. Y, por cierto, vamos a hacer una actividad externa. Se las comparto el próximo viernes o el lunes o más tarde. ¿Bien? ¿Cuánto tarda entonces el sol en pasar de aquí a irse al norte, a regresar al sur y en regresar otra vez al este? Del veintiuno de marzo al veintiuno de septiembre al veintiuno de marzo del siguiente año. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Fue así como descubrieron ese periodo llamado año. Nada más que se dieron cuenta cuando lo seguían, había gente ociosa que nos quedó en otra cosa en lugar de andar cazando, reconectando o buscando carroña. Se la pasaban viendo el horizonte. Y se levantaban las chambas con mastógrafos. Sí. Y ahí viene. Y ya, ¿ven? Uno tiene que ingeniarse para buscar los que vivían. Ustedes están ingeniándose buscando ser biólogos para vivir, ¿no? Biólogos. Pero muchos se parecen a los astrólogos. Digo, es una vocación y hay que medir cosas. Los astrólogos medían cosas, medían tiempos, medían las ecuaciones de estrellas. Entonces, de aquí surge ese periodo de tiempo llamado año. Ok. Pero periodos más cortos cuesta más trabajo. Hoy en día consigas un cronómetro. Este por cierto ya es guícito, tiene como 35 años. Mide segundos, minutos, de hecho hasta 60 minutos, puedo medir una hora. Medir menos de un día ya costaba más trabajo. Finalmente se pudo medir el tiempo en los intervalos de tiempo menores a un día. ¿Cómo creen que se hizo? Y por cierto, alguien que ayudó mucho fue Galileo. Antes que ser astrólogo o astrónomo era matemático y lo que estudiaba era esto. El cronómetro, no, bueno, sí, estudió el principio del cronómetro. Se fijan que el movimiento es más o menos constante. El intervalo de tiempo que transcurre en la oscilación es la misma. No es de que vaya para allá, se espera y luego regresa y luego lo hace más rápido. Y además hay otra cosa muy interesante, lo voy a reducir a la mitad, la longitud. Más rápido. y saben que no importa la masa que juega del péndulo, lo que regula o de lo que depende no es del trálogo, de lo que depende del movimiento del péndulo es de la longitud del péndulo, no de la masa. De ahí inventan el metrónomo y del metrónomo inventan los relojes. Ahora lo que hacemos es que usamos relojes como este que aunque también tiene manecillas igual que aquel, ese tiene una serie de resortes. Profesor, pero ya había escrituras que medían el tiempo con el sol, ¿no? Sí. Sí, lo que hicieron fue, ah, bueno, el sol se mueve aparentemente y yo veo que mi sombra cambia de longitud. Entonces, en realidad lo que necesitaban era un medidor de longitud de sombras para poder inferir la medición del tiempo. He inventado los relojes de sol antes que los relojes de péndulo. Qué bueno que lo apuntas. Y, por cierto, en Tate y Lóico hay un reloj de sol grandote que está donde estaba el edificio de Boleón que se cayó. Entonces, como se decidió no volver a construir ahí porque se dieron cuenta que hay una falla por eso se cayó, no fue por el sismo en sí. Sí, el sismo fue el estímulo último para que se creara el edificio, pero hay una falla. Después se identificaron los geolocos. Afortunadamente, cuando se construyó la unidad hace 50 años, hace 50 años ya había geolocos. Ya había ciencia. No. No me ayude, yo tengo 54. 53. 53 años. Ya se me olvidó. Fue hace mucho tiempo. Hace 50 años, cuando se construyó esa unidad, ese edificio que vimos, el orco, no sabíamos cuál era la causa de los sismos. Hace 50 años. La teoría detectónica de placas, que resulta además fundamental para confirmar la teoría de Darwin, porque para que un elemento indispensable en la teoría de Darwin es la existencia de barreras geográficas, que incluso barreras geográficas cambian en el tiempo. Sí, pues uno veía un océano y es una barrera geográfica. Uno veía una gran cordillera y es una barrera geográfica. Pero que cambia en el tiempo. ¿Qué cual tomaron? Hay un refrán muy mexicano que dice viejos los cerros y reverdecen. Viejos los cerros y no siempre estuvieron ahí. Y no siempre van a seguir ahí. Sí, bueno, se les hace por erosión, pero ¿cómo se hacen los cerros? Hace 50 años no sabíamos salvo los volcanes. Sí, en 1945, creo, 44, se vio, 42, sí, se vio nacer y crecer un volcán en Paricutín en Michoacán. Desde que no había montaña, fue en medio de una milpa donde empezó el campesino, empezó, él y su hijo empezaron a ver que salía hombro de la tierra. ¡Ay, el diablo! No. Más bien, diablos, córrele. Ya llegaron los teólogos de la UNAM, ya había UNAM, y la UNAM nace en 1929, como UNAM, como autónoma. y empiezan a estudiar cómo nacen los volcanes desde cero. Pero no se conocía la causa. ¿Por qué nacen los volcanes? ¿Por qué nacen los volcanes? ¿Por qué se provocan los sismos? ¿Por qué se forman las montañas? Y a veces se desforman, no solamente por emoción. La tectónica de placa se descubrió a principios de la década de 1960. Yo ya había nacido cuando se descubrió la tectónica de placas. Pero ya era yo de lejos. Fue entre 1960 y 1965 que se descubrió la tectónica de placas. Fue poquito a poco. Entonces, así avanza la ciencia, así se conoce y así hay que medir. Bueno, este reloj, cuando se construyó el edificio que estaba ahí que se cayó, no se sabía que había una falla. Y ahorita podemos ver la falla activa. Después de que se cayó el edificio y lloraban a los muertos, se construyó el reloj de sol planito, el piso muy bonito, se pusieron las estructuras del reloj de sol y estaba bello. Vayan si pueden en los próximos días, dense una vuelta por ahí a verlo. Si pueden, hagan una observación y midan. Van a ver otra cosa. El reloj ya está hecho. O que la falla está activa. Para terminar, para terminar, medimos cosas. En la página del curso, en la página del curso, hay una, y la voy a ligar en Twitter, hay una actividad para el primer tema. Aunque el primer tema marca que son los límites, el tema son límites de funciones y me gusta recordar lo que son las funciones antes de entrar al límite. Ya estudiaron funciones en matemáticas 1. Necesitamos recordarlo conscientemente y claramente, estar todos de acuerdo en qué caramba es una función para poder entender qué caramba es el límite de una función. Vamos a terminar de repasar esta semana el próximo viernes ya con un ejercicio práctico, váyanlo avanzando ahorita, porque sí, para que vayamos más eficientemente, sería oportuno que trajeran ya los siguientes datos procesados en papel milimétrico. En el sitio web del curso, en el sitio web del curso, la idea del primer tema hay un vínculo, una palabra subrayadita que se ve ahí, que les va a dar acceso a una página, ahí se hace una página, también se ve en el sitio porque los va a llevar a otras páginas, que les va a indicar que hay vínculos a algunos datos de crecimiento crecimiento humano, crecimiento de embriones humanos, crecimiento de niños humanos, crecimiento de adolescentes humanos. son datos en forma de tablas, donde tenemos dos cantidades, las cuales podemos averiguar si están relacionadas o no. Una es la, ya vemos, la edad, el tiempo, el tiempo de vida del bicho, ese bicho humano, y hay una de dos magnitudes, cantidades, una es la talla, como le llaman los pediatras, los médicos, y la otra es como le llaman los pediatras o los médicos, no son físicos, son physicians, no son físicos, no son physicists, son médicos. Le llaman peso, aunque físicamente, en física no es peso, es la masa, la cantidad de materia que constituye a esos humanos, niños, embriones, o adolescentes. Sabemos que en física entonces es la masa. Desde, el repeso de los embriones es por semanas, me parece que a partir de la semana ocho, más o menos, viene alguno de los datos. Y así va. En diferentes semanas, cómo, o cuánto es el valor de la talla, y cuál es el valor, aunque en este caso no es talla un poquito, como si el embrión se fuera alargando. Y el peso o más. Estos, estas, dos cantidades de peso y talla, vamos a ver si tiene relación con la cantidad de tiempo. O edad. Entonces, ¿cuál es la pregunta matemática? ¿Hay alguna función en el crecimiento? Vamos a decir no hay. Del crecimiento. ¿Hurmano? En otras palabras, hay relación entre tiempo y talla o tiempo y vamos a ver los huevos físicos. ¿Masa? Por cierto, la talla sería el de paréntesis de longitud. ¿Bien? Entonces, de aquí en adelante, hagámoslo su favor. Traigan ya a partir del próximo viernes, papel milimétrico. Va a ser de aquí a que te adivinemos el curso, la herramienta de todos los días. Papel milimétrico, por favor. Y un juego de geometría con reglas o escuadras para poder trazar líneas rectas y no como las que yo pinto en el pizarro. Estas son líneas curvas de alguna manera. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos por hoy. Nos vemos en viernes para seguir hablando de funciones y más que nada trabajando y manipulando, bueno, observando y tirando las funciones. Gracias.